Gentecita guapa de YouTube Nada más les quería mencionar que el día sábado 11 de julio Vamos a estar haciendo el 6 horas extensible Ya saben que lo pueden extender a lo que ustedes quieran Y les quiero decir que toda esta semana vamos a estar grave y grave muy duro por Twitch Así es que si me quieren seguir desde antes de que se haga el 6 horas extensible Se los agradecería un montón El día de hoy jugamos una partida demasiado épica Un mapón de Skywars el cual les puede gustar demasiado Así es que disfruten del video chicos Chicos el otro día estaba yo vagando tranquilamente por Skywars Y me encontré que en el servidor de Satipocraft IP y redes sociales en la descripción Había un mapa de Skywars legendario Había un mapa muy gigante Ese mapa era lo más semejante a jugar un UHC en Skywars Es una partida que la parte del centro tiene un mapa demasiado extenso Una isla demasiado grande En la cual puedes PVPar Y el día de hoy chicos con todas estas personas que están aquí en el servidor conmigo Vamos a jugarla y nos vamos a enfrentar contra todos A ver saben perfectamente que en los últimos videos Yo les he dicho chicos háganme focus Pero el día de hoy chicos no quisiera que me hicieran focus Porque esta arena es infocusable ¿Sabes? O sea si te llegan 3 pierdes automáticamente No hay manera de escaparte No hay manera de salir vivo Si te llegan más de 2 personas Así es que Pero bueno como les estaba comentando chicos Antes de ser interrumpido El día de hoy vamos a jugar esta partida Veamos como se nos da Y es que va a estar muy raro Pero bueno comencemos con ese mapon Chicos vean nada más la dimensión de este mapa Vean de que es lo que les estoy hablando Y solamente hay un cofre Pero gracias a el señor todopoderoso Dueño de Satipocraft Este cofre tiene todo lo indispensable Para que puedas pelear en la partida Es como un UHC chicos Les gustan los UHCs Yo no sé si a ustedes les encante O no les encante los UHCs Pero sé que tengo comunidad de UHC Que les gusta demasiado verme Cómo podría yo jugar Cómo me puedo desempeñar en esa modalidad Y que saben perfectamente ustedes chicos Que yo en UHC soy demasiado malo Saludame XD Saludos Dark Gracias por esos bits Miren aquí está Widow Otra cosa Te dan un buen de manzanas ¿Ven por qué les digo que esto parece un UHC? Tengo 40 manzanas Obviamente todos tienen demasiadas manzanas Porque en los cofres te dan demasiadas manzanas Pero el problema es de que pueden runear demasiado Y de que me pueden hacer rapiña De que me pueden llegar entre 10 mil personas O entre pocas personas La verdad es que no sé Necesito una caña urgentemente Porque nada más tener una bolita Pues como que no ¡Hola! La salvada que se hizo ¿Y saben qué? Puede tirarme eh Pero yo también Yo también lo puedo tirar ¿Lo puedo tirar al jovenazo? El señor gato Mr. Cat ¿Lo matamos o no? ¿Lo matamos o no? ¿Lo matamos o no? Lo tiramos Lo matamos Lo asesinamos Pudimos hacer la primer kill De este lado Podemos hacernos la segunda kill El jovenazo estaba revisando el cofre Y creo que va mejor que yo Pero no sé si la espada que tenga Es mejor que la Siguiente partida chicos Porque la anterior fue un fail Y esperemos que en esta Si podamos ganar la partida Hace ratito jugué una Y creo que la gané No recuerdo muy bien Pero la gané En cuanto vi el mapa Me enamoró Dije WTF O sea se le puede dar Un aprovechamiento especial A este mapa Vean nada más como el cielo Se está haciendo Se ve épico Como que lo posicionaron muy bien El mapa Para que el cielo se vea bonito Aparte de que el cielo Es el atardecer De este hermoso pack de texturas Que si o cual es el texture pack Que estás usando A los 1000 likes chicos 1000 likes No me interesa si llega en una hora En 10 horas En 500 días Cuando este video llegue a 1000 likes Yo se los voy a dejar En la descripción Muchos ya saben cual es Si no saben cual es Pues en la descripción Vamos a matar al siguiente compañero Que está de este lado Tiene 3 cuartos de diamante Yo quiero otro cuartito de diamante Lo bueno es que tengo cuartos De los mejores O sea los 2 cuartos que tengo Son los más grandes Que es la pechera y el pantalón Este men que está haciendo No sé por qué Está geleando tanto O sea si sé Porque en UHC Lo que tienes que hacer Es gelear como ratasquerosa Miren este vato Va full diamante Y me están como que ayudando Sabes Como van full diamante Dicen que si yo pobrecillo No va a poder hacer Absolutamente nada Y tiene que agarrar Más cuartos Y efectivamente chicos Tenía un casco Pero no me lo había puesto Y ahora vienen todos Ya vieron El focus que hay es increíble No entiendo por qué No entiendo por qué Hay tanto focus No entiendo por qué me siguen Porque creo que ni siquiera Me quieren pegar Simplemente como que Quieren hacer las paces Porque no lo entiendo Le mando un saludo A Papureboy Gracias por esas botas Este creo que era Contra el que estaba ¿Verdad? Chicos por favor Si ven que estoy en un 1 vs 1 Witou No te metas Boludo No te metas Yo puedo solito Y si no puedo Pues ya ni modo Es porque soy malo Y pues me ganó Pues porque soy peor Que ese jugador Witou No te metas Me molesta que se metan Aunque sea para ayudarme Por favor Mátamos a este joven Le agarramos las cosillas Le agarramos las manzanillas Déjenme ver si hay más manzanas Por acá Pongo esto así Y ahí está Le mando un saludo a Krugacraft Krugacraft por favor Véngale para acá Suscríbanse a el canal de YouTube Y a el de Twitch Que estarán en la descripción del video Muchas gracias a mi Por esas beats Agradece demasiado Y exactamente chicos Suscríbanse Al peor canal de Minecraft Que si yo Veamos si este compa Nos puede matar No nos puede matar No nos hizo nada No nos hizo ni cosquillas De este lado vamos a llegarle No sería rapiña Porque aún no están peleando Sabes Y Gocito Véngase por favor Lo mato No lo mato No tiene pechera Y lo más seguro Es que yo lo mate Tiene muy poquita vida Muy poquita vida Por favor Gocito No corras Gocito No corras No corras más Lo mato Lo sacó volando Ey se salvó No no se salvó No tengo toda la vida Así es que voy a gelear Y de este lado viene un full diamante De este otro lado no viene un full diamante Es Gocú Gocú Venga Estamos en su arena de Dragon Ball Z Gocú Te deberías de dar un desempeño increíble En esta partida Así es que Gocú Por favor ven Va a ronearla Ay Gocú No seas topo Gocú No seas topo por favor Por favor Gocú Nos va a jugar bien cerdo ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Al menos de que nos llegan por detrás No creo caerme Haz lo que quieras Haz la estrategia que quieras Pero de que no me ganas No me ganas chaval No me vas a ganar boludo Uy pero no falla un cañazo Gocú No falla un mendigo cañazo No me vas a tirar Gocú No me vas a tirar Uh buenísima Lo hubiera puesto lava Pero no lo veía necesario Y a veces cuando pongo lava Saben perfectamente Los de mi chat de Twitch Que ya soy muy malo para poner lava Soy el peor jugador de UHC Que puedan ver En la historia de Minecraft chicos Así es que bueno Siguiente contrincante Rantronics Le mando un saludazo Al jovenazo Rantronics Y luego como que veo chicos Que tienen velocidad No sé si sea un kit No sé si sea que el servidor Les da velocidad o algo así Creo que no eh La verdad es que no estoy muy enterado Si hay velocidad en el servidor o no Carlos le mando un saludo No voy full vida eh Uy pero estuvo a punto de quemarse Carlos voltee por favor Que se le van a venir Unos cuantos guamazos Y usted me está dando la espalda Le da la espalda A los golpes de la vida Carlos por favor Venga enfriéntese Volteese Es la naranja del video pasado De los texture packs No me acuerdo en donde salió Carlos Pero me acuerdo que vi su skin de naranjas ¿Por qué se ponía mi skin de naranjas? No entiendo Lo matamos GG Y ahora 6 personas Tenemos 6 asesinatos Todo está cuadrando muy bien Y tenemos 63 manzanas Así es que 666 Es el número del diablo El número de quesillo Darks por favor venga para acá Que lo quiero asesinar Jueveme bien Darks Jueveme bien Del 1 al 10 es normal No quiero que me juegue muy ratón Va a gelear ¿Y saben qué? Les digo Esto es un OHC Ahora hay un borde en esta partida Como la partida es muy larga O sea el mapa es muy grande Pusieron un borde Y es muy normal que lo pongan ¿Por qué? Pues porque pueden campear mucho en esa partida Y miren Lo que vamos a hacer es Sacarlo del borde Y lo más seguro es que lo matemos Ahí está Lo matamos No me digas que el borde te puede matar Si me mataba el borde Yo no sé que iba a hacer eh De este lado hay una persona campeando Le voy a llegar Creo que no se ha dado cuenta La parte de aquí arriba Empiezan a jugar muy cerdamente Krugacraft ¿Qué está haciendo? Se está poniendo en la mera orilla Para que lo maten Krugacraft yo le recomiendo demasiado Que huya pero de una buena manera Krugacraft usted va a perder El borde le llega ¡Ey! Nos están llegando Nos están llegando Krugacraft ¿Lo maté? ¿Mato a este? Dime que lo mato por favor Dime que lo mato Está geleando No sé si se da buena manera Buena idea a gelear o no A ver yo geleé Aquí tengo ventaja ante él No sé si lo puede matar Ahí está lo maté Quedan dos personas Dos personas ¿En dónde está el otro men? Está aquí adentro ¿Quién es? ¡Widow! ¡Qué rata! ¿En dónde está el vato? Está abajo Ah no ya salió Ya salió Ok Hola Widow Le mando un saludo ¿Quién es? Es Krilin Su carita toda feliz ¿Sabes? Le mando un saludo a Krilin Y como en todos los capítulos de Dragon Ball No en todos Krilin tiene que perder Chicos Siguiente partida El mapa de los Avengers El mapa de los Vengadores Este mapa me gusta Fíjense que este mapa Si puedo decir que me gusta Es demasiado bueno Y las partidas se pueden tornar buenas No tengo hacha Y me molesta un poco Porque yo quería rushear Quitar los cofres a el toque De este lado no sé si haya gente Creo que no ¿Verdad? Se murió No sé qué pasó Pero creo que tengo que ir Hacia la parte del centro Porque ya todos llegaron Hacia la parte del centro Que si yo es el único Que no ha llegado Le vamos a llegar a First Tex First Tex Pónganse las pilas por favor Regálenme esa espadita por favor Que me decían que esa espadita Estaba muy OP Viene Kekabi No nos hace focus Kekabi Sabe perfectamente Que no me gustan las rapiñas Rantronics Le mando un saludo Kekabi Peleen por allá Ustedes a lo suyo Yo a lo mío Tenemos hacha Y de este lado Hay un jovenazo Que se llama Ragnare ¿Qué va a hacer usted El día de hoy? Contra mí Nada va a volar Me contaban que al Ragnare Le gustaba volar Y este vato me quería Ser rapiño Pero como que se arrepintió ¿Sabes? No tengo pechera Ni tengo Ah miren Si tengo pechera Lo que no tengo Son pantalones No sé en donde estén Le mando un saludazo A ese jovenazo Que acabamos de matar Le mando un saludo a Manu Manu Un saludazo Pero por favor Peleenme Peleenme chicos Jueguenme normal Estamos en una partida normal Ni me hagan focos Ni me jueguen rata Me pueden tirar eh Que Cavi ¿Qué estás haciendo? Que Cavi va demasiado La Según yo me escogí La espada Con filo 2 chicos Pero creo que Al parecer O sea tipo craft Me dijo No que si Tú te quedas sin kit Y después vamos a tener Que jugar sin kit Amigos Pero bueno Esta partida está buena Porque las islas Están demasiado cercanas Y vamos a matar Al jovenazo Ragnare Jovenazo Ragnare Vamos a hacer puente Hacia la parte del centro Según yo estaba más cerca La isla del centro O sea el mero centro Que las islas Pero bueno Aquí vemos a un señor Jesús Hola señor Jesús ¿Cómo está usted? No podía poner bloques ahí Jesús Deme por favor Algo tiene Jesús Que yo no tengo Una de sus armaduras Tiene que yo no tengo Y eran las botas Efectivamente las botas Son mejores que las mías De este lado está Un señor Manx Que a ver Queriendo la cosa Lo podemos matar Facilísimamente Y vean Vean de este lado Hay dos personas Que no se atreven A hacer puentes Entre ellos es un quesillo Y entre ellos Es un pandita Así es que El quesillo Va a venir hacia la parte del centro Miren de este lado Hay otra persona A ver vamos a ver Quien es el verdadero queso Sacamos volando al quesillo Con un solo hit Y vamos a ir en contra Del pandita Que estaba intimidando A quesillo Nadie intimida A los quesillos Quiere un foto Le mando un saludo Pandita 90 Un saludo Se ponía a gelear Se ponía a gelear el vato Lo siento Te imaginas que lo hubiera Sacado volando hasta el centro Hubiera sido épico Algo que me gusta Del servidor chicos Es de que te dan Demasiadas Demasiadas manzanas Pero en parte Te puede jugar Muy en contra No te puede gustar nada Porque las partidas Pueden ser muy Muy largas Le mando un saludo a Fenix No se porque no pelean bien Amigos Peleenme bien Jueguen normal Zamanu Le mando un saludo Y tambien quiere foto Y es que yo no entiendo Amigos Todos me piden foto Chicos Siento horrible No sacarme foto con ustedes Pero entiendan Yo quiero que las partidas Sean normales Chicos Espero les haya encantado Este video Espero entren al servidor Jueguen este mapa Jueguen esta partida Y me digan que si yo Esto literalmente Es un UHC Pero de Skywars Espero hayan disfrutado Estas partidas Espero hayan disfrutado El video Obviamente disfruten Demasiado el texture pack Porque este es de los Texture packs Que mas me gustan De todos Es muy buen texture pack Tiene unos cielos Increibles Luego los pongo de noche Y de dia Y son fenomenales Descarguenselo Recuerden Si todavía el video No llega a mil likes Pues no va a estar En la descripcion Cuando llegan los mil likes Lo pongo en la descripcion Asi que bueno Espero os haya molado Un mogollon este video Y nos vemos chavales Hasta la proxima Adios